Top 6 La reacción de Lucero cuando otra Lucero le coquetea a Mijares Hola, les comento que, como cada domingo, los jueces sorprenden a sus fieles fans en El Retador Y es que cada programa está lleno de grandes talentos en las diferentes disciplinas, baile, canto e imitaciones Esta última ha llamado mucho la atención, ya que en dos ocasiones han imitado a Lucero y en una a Mijares En el programa del 19 de septiembre, la participante Carla Delfín sorprendió con su gran imitación de Lucero La imitadora salió al escenario y comenzó a hablar diciendo ¡Wow! ¡Qué gusto verte, Manuelito! Lo dijo haciendo los característicos gestos de la actriz Ante esto, Mijares sorprendido solo se rió nerviosamente, al igual que su ex esposa Lucero La imitadora continuó diciendo Sé que estás pensando, estás pensando en mí, ¿verdad? Y a pesar de que me tienes sentada junto a ti, también me puedes escuchar de este lado Increíble, ¿no? Tengo una sorpresa preparada Y sobre todo para ti, mi adorado Manuelito Eres un adorado Ante la increíble imitación de Carla, los ex esposos solo se reían nerviosamente Se veían con su característica complicidad y con un amor que no se puede ocultar ¿Será que algo les recordó Carla? Y es que no es la primera vez que imitan a Lucero Ya que la noche del estreno del retador, el imitador Pavel Arámbula también hizo una magnífica imitación de la actriz Recordemos que Lucero deslumbró en la noche de estreno del retador Al lado de su ex esposo Mijares y su colega y amiga Itati Cantoral Y entre todas las grandes sorpresas que tuvo el nuevo concurso de Televisa El momento más especial fue el que tuvo Lucero cuando se reunió con su imitador oficial La intérprete de Cuéntame se plantó en el escenario durante la gran noche del estreno Y se encontró con la otra Lucero para interpretar juntas el tema Vete con ella El momento fue muy divertido Pues además de cantar, el imitador Pavel Arámbula metido en su papel Hacía algunos gestos de Lucero que puso a todos los presentes a bailar, cantar y reír Lucero compartió el divertido momento en su Instagram Acompañado con la descripción Otra de las grandes alegrías que viví en el retador fue cantar con mi querido Pavel Arámbula Y completó con un Disfruté mucho el duetazo con la otra Lucero Estuvo lo máximo Mil gracias Pavel por imitarme tan espectacularmente Lucero el retador Y bien, ¿qué opinas de la reacción de Lucero al ver a su doble coquetearle a Mijares? Escribe tu respuesta en los comentarios Bien, si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima